De este modo seguirá soplando viento del este de Fuerza 7, ocasionalmente 8 en el oeste del Estrecho y en el sur de la zona de Trafalgar e intervalos del este o sudeste de Fuerza 7 en el sur de la zona Guadalquivir-Cabo de Roche. Por lo demás, para este lunes en la provincia, la Agencia Estatal de Meteorología pronostica una jornada de cielos nubosos con precipitaciones más intensas en el área del Estrecho, donde pueden ser además localmente fuertes. Las temperaturas mínimas se van a mantener con pocos cambios, mientras que las máximas irán en ligero descenso.